Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 9, Versos 6 al 10 Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco El que mucho siembra cosecha mucho Cada cual dé lo que su corazón le diga Y no de mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores A fin de que teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la Escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador Y le dan pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!